Buenos días, Miriam. Buenos días, David. Buen día. Buen día. Bueno, queremos saber qué dicen los datos de la inflación de Tucumán en relación a lo que sabemos, que a nivel nacional fue del mes pasado del 6,3%. Así es. En el mes de octubre, el índice de precios del consumidor de Tucumán dio un valor de 5,4%, y en el NOA estuvo en 6,3%, y en el nacional, como usted lo dijo, 6,3%. ¿Cuál es la explicación de que en Tucumán hay casi un punto menos de inflación? Bueno, aquí los ítems que más han aumentado son comunicación, 12%, restaurantes y hoteles, 11%, y prendas de vestir y calzado, 7,5%. En el caso de Tucumán, una de las cosas que tracciona mucho, un capítulo que tracciona mucho, es alimentos y servicios. Esos han registrado aumentos, pero no tan importantes que hagan que la incidencia sea semejante a la de NOA o a la del promedio país. Cuando se habla del rubro comunicación, ¿a qué se hace referencia? Que fue uno de los factores que aumentó el índice. Sí. Dispositivos electrónicos para telefonía celular, para el teléfono celular en sí mismo. Sí. Eso, por ejemplo, aumentó 19%. Epa. Después tenemos, en alimentos así muy seleccionados, papa, lo que más aumentó, 48%. ¿Cuánto aumentó la papa? 48%, así que si comió puré de papa, le costó mucho. Manzana, 24%, zapallo, 37%, sandalia para mujer, 18%, gaseosa, base cola, 8%. Estos son los ítems así ya individuales que más han subido, ¿no? Claro. Ahora, Raúl, hay otro ítem que uno puede prescindir en todo caso, incluso prorrogarlo para unos meses, pero es un gasto que inevitablemente tienen que hacer en las familias, es el rubro de vestimenta. ¿Qué pasó ahí con la ropa, por ejemplo? Bueno, ahí me has tocado, David, un tema álgido, porque vivienda es de los rubros que más ha subido. Bien, en este mes estuvo el tercer orden en el ranking, cuando vamos al acumulado en lo que va del año, o sea, de enero a octubre, prendas de vestir y calzado aumentó 101,5%. Es decir, una prenda en octubre costaba el doble que lo que costaba en enero. Qué importante. Estoy pensando en que un adulto quizás pueda prescindir, pero una familia que tiene niños y niñas, es imposible prescindir de una compra permanente, ¿no?, de indumentaria. Sí, son las cosas que las familias han empezado a ver cómo se lo resuelve, pasando ropa del hijo más grande al hijo más chico, postergando la compra de una zapatilla, bueno, son distintas estrategias del hogar para ir sobreviviendo en este contexto. Claro. Aún cuando no todos los tucumanos y tucumanas van a restaurantes y hoteles, pero sí hay un porcentaje que sí, habitualmente va a estos lugares. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice la fotografía de ustedes? Sí, en restaurantes y hoteles, bueno, en el mes fue el segundo rubro en aumento, 10,5%. Cuando vamos al acumulado del año, restaurantes y hoteles están en 95,6%, 97%. Increíble. Bien, entonces la salida de los restaurantes y los hoteles también han aumentado casi el doble. Esto lo linkeo rápidamente con lo que viene, que son las vacaciones, es decir, que estamos hablando de costos de vacaciones que van a ser sensiblemente superior al costo de enero y febrero. Así es, así es, tal cual como usted lo está señalando y seguramente en diciembre estos bienes y servicios van a tener ajustes previos propios de la temporada. Claro. Raúl, ¿cuánto, a ver, con la experiencia que vos tenés, crees que Precios Justos puede marcar una tendencia a la baja en la inflación? Bueno, entiendo que Precios Justos va a impactar fuertemente en el capítulo de alimentos. Esperamos que ahí por cuatro meses los precios se mantengan relativamente quietos, estables. Eso todavía nosotros no lo estamos percibiendo en el relevamiento diario. Claro. Imaginamos que ya finalizando el mes de noviembre, ya todo diciembre, uno puede esperar que esta política impacte en mantener estables los precios. De ser así, bueno, por unos cuatro meses deberíamos tener precios relativamente estables. Claro. Esperemos que así sea. Esta idea de, por lo menos, de tener previsibilidad en las familias. Digo, que uno puede ir a un supermercado y saber que va a tener un costo sostenido permanente de alimentación, que es lo más básico. Es un buen punto, sí. La inflación, entre las cosas que deteriora, es la base de referencia. Entonces, como vos señalas a eso, vos fuiste al supermercado el mes pasado y pudiste comprar tales cosas. Claro. Ahora haces la misma compra y ya no podés hacerla. Entonces tenés que sacar cosas del carrito porque con el mismo presupuesto ya no llegás. Tal cual, tal cual. Bien, Raúl, muchas gracias por esto, pero antes de la despedida, una parte, una cosa, a ver si es que podés contarnos sintéticamente, porque ustedes están trabajando desde Estadísticas de la Provincia en la encuesta de condiciones de vida de Tucumán. Entre el 30 de septiembre, si no me equivoco, y hasta el 15 de diciembre. ¿De qué se trata? Correcto, David, así es. Nosotros en estos momentos tenemos desplegados nuestros encuestadores en los 19 municipios de la provincia, realizando la encuesta de condiciones de vida de Tucumán, que es un operativo 100% tucumano. Desde el diseño maestral, el diseño de los cuestionarios, la capacitación a los encuestadores, el relevamiento en campo y el posterior procesamiento, 100% dirección de estadística de Tucumán. No interviene el INDEC en este operativo. Nosotros tenemos muchos operativos en cooperación con el INDEC, en el cual a nosotros nos cabe un rol de acompañamiento, si querés ponerle, porque lo que hacemos es la recolección de datos en campo. Después todos los recolectados los mandamos a INDEC, e INDEC lo procesa. En cambio, con este operativo es 100% nuestro. ¿Para qué lo están haciendo? ¿Está bien? Hola, sí, sí, me estás escuchando, ¿no? Sí, ¿para qué lo están haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Muy bien. De esta manera vamos a poder describir las condiciones en las que viven los tucumanos en cada uno de los 19 municipios. Cómo son las condiciones de las viviendas en las que habitan, si hay hacinamiento, salud, educación, uso del tiempo, empleo. Todas estas variables se están preguntando y las vamos a poder tener para describir la situación en cada uno de los 19 municipios ocupados. Bien. ¿Y cuándo vamos a poder mirar qué es lo que dice el informe? ¿Cuándo van a tener los resultados? Supongo que esto va a estar hacia abril, mayo del año que viene. Bárbaro. Vamos a seguirlo al tema, entonces. Sí, sí. Bien, por supuesto. Muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. No, gracias a usted. Hasta luego. Estuvimos delegando con Raúl García, director de Estadísticas de la provincia.